Bueno, bastante importante el trabajo que venimos adelantando con todas las autoridades, Ejército, Armada, Policía y especialmente con Migración Colombia, Secretaría de Gobierno Municipal y la Inspección de Policía. Lo que estamos haciendo es caracterizando a los ciudadanos colombianos para llevarlos a centro de rehabilitación. Ya hay 14 en una fundación que se llama Desparche que queda ubicada en Chinácota. Ya tenemos avances de la recuperación de ellos. Vamos a ir progresivamente mostrando los videos en redes sociales. Igualmente se expulsaron 15 personas de nacionalidad venezolana que tenían un prontuario de antecedentes. Eso lo realizó Migración Colombia y se han ido 10 de manera voluntaria que se han presentado. En ese momento se siguen presentando ciudadanos venezolanos a la Inspección de Policía y los invito a que se presenten ante Migración Colombia. Nosotros les damos las herramientas, los peluqueamos, les damos la comida, los bañan, les dan la ropa, zapatos y finalmente les damos un auxilio para que puedan llegar a su territorio. Con estos dos que se van a sacar el día de hoy serían 12 por total y serían alrededor de 44 habitantes de calle que estarían fuera de nuestro municipio. ¿A qué está conllevando esto? Sencillamente hoy vemos una arauca más limpia, una arauca más organizada porque ellos eran unos expendedores de sustancias psicoactivas, dos los que venían generando hurtos, atracos y robos en nuestro municipio y tres eran los que venían botando la basura para buscar desechos, para buscar comida y para ver qué podían vender de esas basuras. Entonces estamos poniendo orden, trabajando mancomunadamente con todas las entidades del Estado y este proceso lo vamos a seguir haciendo hasta que no tengamos un solo habitante de calle en nuestro municipio. Alcalde, también usted ha hablado del tal Guajiro que viene distribuyendo esta sustancia o vendiendo aquí en Arauca. Bueno, hoy tenemos un consejo de seguridad donde vamos a aprobar unos recursos. En el pasado aprobamos 100 millones de pesos de los cuales dimos de recompensa 50 millones de pesos por la información y la respectiva captura alias Mostrico que es un miembro de las disidencias de la FARC que venía operando en el sector del recreo y en el sector de Monserrate generando asesinatos en este sector y hoy vamos a hacer la aprobación de unos recursos para que nos den información por el lugar y por todo para la captura de alias el Guajiro. Alias el Guajiro es el mayor distribuidor de sustancias psicoactivas en nuestro municipio. Es la persona que finalmente viene orquestando un atentado en mi contra porque le estamos desarticulando esa banda de microtráfico que había en Arauca porque él estaba utilizando los habitantes de calle como jíbaros para la venta de sustancias psicoactivas. Le daba para la venta 20, 30, 50 papeletas de sustancias psicoactivas y le daba dos o tres para el consumo. Este alias Mostrico está indicado varias muertes en Arauca y a través de los crecimientos de la recompensa. ¿Cree usted que amanecieron marcar las paredes? No, la recompensa la venimos ofreciendo hace alrededor de un mes. Alias Mostrico no se encuentra en el departamento de Arauca. Según información se encuentra en el departamento de Casanare huyendo de la reacción de la fuerza pública porque nos hemos metido allá con ejército, armada y policía y porque los grupos de inteligencia están buscando para aprenderlo o para efectivamente hacerlo pertinente con este bandido que venía generando zozobra. Yo hoy quiero hacerle un llamado a las disidencias de la FARC y al ELN. Es de bandidos lo que hicieron en el Colegio Municipal Agropecuario. Rayar, rayar la entrada del colegio con el nombre de disidencias de la FARC. Eso no es de un grupo al margen de la ley. Eso es de bandido porque no pueden dañar una institución educativa que forma niños, forma jóvenes en nuestro municipio para dejar un letrero. Esos que andan rayando las paredes y eso, eso no son milicianos. Esos son bandidos que se dedican a generar zozobra y que no son ni siquiera capaces de dar la cara.